También para fijar algo ahí, yo he planteado sobre las elecciones y sobre esta reforma constitucional y lo que se ha planteado, yo tengo varios puntos a favor, varios puntos de avenencia y varios puntos de desavenencia, son más incluso los de avenencia en este contexto. Creo que el tema de la forma en la que se elegirá en República Dominicana sea unificado en un mismo día los cinco niveles cuando hablo de cinco niveles me refiero a regidores, alcaldes, diputados, senadores y presidencia de la República, o sea, separado dos años, cualquiera de los dos es mil veces más conveniente que el que tenemos en la actualidad. ¿Y por qué es mil veces más conveniente que el que tenemos en la actualidad? Por una razón esencial, y yo lo escribí ya de hace cerca de tres meses, escribí de eso para Listing Diario. Señores, es que con el modelo actual no tenemos ni el beneficio democrático que da la elección de medio término para renovar el contrapeso que le hace el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, ni tenemos el ahorro que significa autonificar las elecciones en un día. Entonces, si no tenemos ni A ni B, pues el camino correcto es buscar o A o buscar B, buscar o ahorrarnos lo que significan las elecciones en un mismo día, o buscar la forma de fortalecer la democracia a partir de un poder legislativo que le haga mayor contrapeso al Poder Ejecutivo, sea el nombre que sea. Si Cristian Cabrera es el presidente de la República y se portó mal, pues en dos años usted le den la madre y le quita el Congreso. Y eso hace que él se alinee. De hecho, si usted revisa la historia, el único momento en que República Dominicana redujo su deuda fue en el gobierno de Leónel Fernández, cuando tenía el Congreso, el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Por qué? Porque tenía Leónel que amarrase el cinturón y manejara en el 96 el erario a partir de lo que el gobierno tenía la capacidad de hacer, porque no podía contar con él y le iba a poner un préstamo. Un poco de base de equilibrio. Se controlaba el gasto público. Fíjense qué, fíjense cómo, ¿eh? Entonces, luego viene Hipólito, tiene su Congreso, eso es rienda suelta, hasta modificó la Constitución. Vino Leónel de nuevo, tenía su Congreso, rienda suelta, hasta modificó la Constitución. Incluso los dos primeros años, los dos segundos y los dos años posteriores del periodo 2004-2008 fueron abismalmente distintos para Leónel. Uno sin su Congreso y otro con su Congreso. Se portó bien al principio y la gente le dio el Congreso en el 2006. Entendió que se portó bien, se lo dio en 2010. Ahí luego vino Danilo y la modificación de la Constitución posteriormente, que fue el periodo de los seis años, recuerden, de los alcaldes, para unificar las elecciones. De manera que yo creo que poco a poco se va dando el ambiente para la modificación de la Constitución. Habrá que ver, finalmente, qué hará la oposición al respecto. Ya no he escuchado planteamientos someros por ahí, pero nada definitivo porque ni la fuerza del pueblo ni el PLD institucionalmente han fijado una posición respecto a eso, sino algunas de sus figuras. Veamos en qué termina eso. Bueno, para continuar ya y cerrar con este tema, vamos a escuchar las declaraciones de Julio César de la Rosa Tiburcio, quien es el presidente de ADOCO. ¿Cuáles son sus planteamientos en torno a esta modificación a la Carta Magna que se producirá en las próximas semanas? Ya es prácticamente un hecho. Aquí lo que tenemos que analizar, cuáles son esos puntos cruciales y estar vigilantes como país. Escuchemos a Julio César de la Rosa. Por ello nosotros como institución apoyamos esta propuesta de reforma constitucional porque va a dar respuesta a lo que ha venido siendo un reclamo de la sociedad dominicana que es la unificación de las elecciones. Porque la logística que se puede montar para las elecciones municipales puede ser perfectamente la misma para las elecciones generales y congresuales. Pero ni hablar de lo que ha sido también un clamor de gran parte de la sociedad que es la reducción del Congreso Nacional. El hecho de que dentro de esta propuesta se haya establecido que la designación del Ministerio o del representante del Ministerio Público sea escogido... Bueno, ahí escucharon ustedes la posición de ADOCO sobre este tema. Vamos a ver qué siguen opinando otros actores de la vida nacional.